qué tal amigos estamos con el pana julián muero cuéntame julián que cuál es la obra maestra que vamos a elaborar en este momento por favor muy bien muy bien excelente excelente vale muy bien muy bien primeramente cuáles son los ingredientes que lleva el pepito excelente excelente vale carne y misa muy bien así es como tiene que ser y al fondo para jesús es un saludo a la cámara eso es mi pana así excelente y trajente del palacio el palacio de los pepitos guau 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 una tremenda obra magistral que está elaborando el equipo del palacio de los pepitos en este fondo observamos a marín haciendo su obra maestra como él solo lo sabe hacer mira marín cuantos años en el mercado tuvo haciendo pepito cuántos años de oficio de experiencia cuéntame perdón julián quise decir julián cuéntame ok ok y cuál es la clave del éxito que consideras tú que sea la clave del éxito la consistencia la perseverancia la constancia correcto la disciplina levantarse a la hora que uno no quiere jajaja oye qué rico se ve esto vale guau yo quiero que rico que rico puerto rico vale así no vale espectacular mira mira docineta vale bueno diversión para toda la familia ok docineta chorizo colombiano el huevo frito el queso amarillo en fin todo esto mucho más podrás encontrarlo en el palacio de los pepitos guau magistralmente elaborado bueno por el equipo que elabora acá ya con tres años de fundado ubicados exactamente en queens nueva york no te lo puedes perder cuando vengas a nueva york estés en cualquier parte del mundo de venezuela hasta miami argentina o cualquier parte del mundo medellín bueno desde lima y todos los países latinoamericanos pueden venir exactamente acá al palacio de los pepitos ok y al fondo escuchando nada más y nada menos que a los adolescentes sígueme sígueme adolescentes guau espectacular no te pierde que este es el hombre el tipo el tipo el hombre que me ha buscado el más cotizado excelente vale mira qué rico en esto puerto rico vale todo esto es una obra maestra porque si no pues guau 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 prácticamente el queso amarillo como el toque final correcto mira ahí está ahí está ahí está un pepito más o menos de esta naturaleza lo puede conseguir acá bueno repite realmente el horario atención al cliente estamos llegando últimamente el horario de 5 a 12 a 1 de semana excelente excelente y los fines de semana bueno esto se llena muy bien bueno y como ustedes la obra maestra excelente bueno es una buena palabra y vale por favor a que la gente venga a comer nada menos que los mejores pepitos de nueva york eso eso manito vale te la comiste te la votaste una vez más ok así es así es mira usted maneja redes sociales para que la gente nos siga muy bien muy bien muy bien muy bien excelente de caracas para el mundo con amor verdad hoy excelente hoy con esta toma nos despedimos y con la sonrisa y la invitación de jesús eso eso i'm know it's just a dream it's not reality and that that what it seems i'm sure my mind is free let you see in the sky we just go on and on and drive way up high until the day is done to watch your heart for least to see you can go wrong inside a slamming dream to fly into the sun ¡Suscríbete al canal!